Ok, Saragota, yo lo voy a saltar, ok? Va a saltar Andy, Saragota se va a dejar la vida Aplausos, gritos y ruidos, fue yo, ok? Salta Andy, esto no es fácil, Saragota Estas palmas, estas palmas, estas palmas Fúbalos, fúbalos, fúbalos Faltar Andy, ayúdame a ti No, Saragota Se vive, se vive ¡Falti! ¡Falti, Falti, Falti, Falti! ¡Falti! ¡Falti! ¡Muchas gracias, Saragota! ¡Falti! ¡Muchas gracias, Saragota!